Dime por qué le tiras piedras a la luna Tan ilógico como extraerme de tu piel Después de Dios soy tu todo mujer ¿Qué tal te está yendo con él? Yo sé que al final, a mí no me olvides tan siquiera un poco Al final, baby tú extrañas como yo te toco Recuerda, de tu cuerpo sé yo, mami, cada rincón Por dentro y por fuera, dile que volví por ti Yo soy ese tatuaje mami que no se te borra Sin palomaría yo no bajo con cotorra Dile al pobo ese que es mí siempre que tú piensas Que cuando termine, cuando tu pena comienza Y ahí ya, ahí ya Cuando tú sientes la diferencia Yo siempre te daba con consistencia Dile que se retire, haga su diligencia Porque volví por ti Pasártelo bien rico como te gusta a ti Ponte en cuatro y te la saco como lo haces a ti Te montaste en la jeepa y no tenía panty So no te engañes Que es imposible, que no me extrañes Lo nuestro este año, no hay forma de que se dañe Con él ni suda, no hace falta ni que tú te bañes Después de lo por vos conmigo, la sabana hay que botarla Toalla pa' la nena pa' secarla No quiero otra, dale la que sabe sacarla Termine pa' rescatarla So nasty Yo sé que al final A mí no me olvides tan siquiera un poco Al final Baby tú extrañas como yo te toco Recuerda De tu cuerpo sello, mami, cada rincón Por dentro y por afuera Dile que volví por ti ¿Cómo carajo ese palomo va a compararse conmigo? Ni te conoce mientras yo soy tu delirio Tengo la fecha escrita en el calendario Si yo volví a aventura, tú regresas a mi lado, baby Que ponte las horas, que es tu destino Tú y yo tenemos historia Para que vea que el dinero no lo es todo Te enamoré con mi lujuria, yo controlo Tú Sabes que ese tipo es temporal Anda, arranca y dile Tú Despide de una vez a ese cabrón ¿Por qué va a el beat? Por ti Pa' saltelo bien rico como te gusta a ti Ponte en cuatro y te la saco como lo haces a ti Te montaste en la jeepa y no tenía pa' en ti ¿Por qué volví, mami, por ti? Naces con él, pero pensando en mí Inconforme con ese infeliz Hey, you end up with me Yo sé que al final A mí no me olvides tan siquiera un poco Al final Baby, tú te mojas como yo te toco Recuerda De tu cuerpo si yo, mami, cada rincón Por dentro y por fuera Dile que volví por ti Bad Bunny, bye, 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 bye Bad Bunny, bye, 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 bye Te toco a ti, Romeo Dile Aventura Todo mío, todo mío, baby Vamos a hacerlo otra vez Vamos a hacerlo otra vez Todo mío, todo mío, baby Vamos a hacerlo otra vez No hay pa' nadie pa' Y me fue con los bachaderos Aventura Nasty Ella y yo Dos locos viviendo una aventura castigada por Dios Un laberinto sin salida donde el miedo se convierte en amor Somos marido ella y yo Mi esposa y yo Igual que ustedes compartimos en la vida un eterno amor La dama perfecta, toda una belleza, ella es mi inspiración Somos felices Ella y yo Ella y yo Amigo ella y yo Solo nos vemos escondidas para ahogar esta prohibida pasión Y aunque tiene dueño Yo solo tengo sueño ser su protector Somos su marido ella y yo Oye don, lucha por amor No me aconsegues en tu posición Quizás su marido no mande en su corazón No sabes quién es víctima en la confusión Amigo ella y yo Amigo ella y yo Teníamos claro que era una locura esta relación Pero la carne nos llamaba y la cama enoja se una invitación A solo hacer el amor Ahí ya te expliqué Ahí ya te expliqué Donde hay personas que se aman y el amor tiene que vencer Y que el marido entiende que perdió su hembra Ahora es tu mujer No pueden ganar los tres Y te repito Y te repito lucha por amor No me aconsegues en tu posición Quizás su marido no mande en su corazón Tú no sabes quién es víctima en esta confusión No seas tan tonto lucha por amor No me aconsegues en tu posición Quizás ese tipo no mande en su corazón Tú no sabes quién es víctima en esta confusión Tú no sabes quién es víctima en esta confusión Me traicionaron las ganas de volverla a ver Y aunque todavía no puedo creer Lo que este amargo encuentro me hizo comprender Pues tú también llegaste a ese lugar Donde tantas veces yo la fui a buscar Y aunque no es fácil lo que voy a hacer Admitiré que salí con tu mujer Salí con tu mujer ¿Qué? Salí con tu mujer No me estoy creyendo Salí con tu mujer No me estoy creyendo Salí con tu mujer Que te perdone Dios Yo no lo voy a hacer Los perdí a los dos Y a la misma vez Ya vio que todo era mentira Cuando ella me decía Que si va pa' Puerto Rico A vacaciones con su amiga Me mintió Tú y ella en una cama Allá en Bayamón Quizás en Isla Verde o Carolina Cuántos hoteles ensució Tú también los odio a los dos Que yo soy quien más sufro Con todo esto me mata el dolor Una traición Perdió un amigo Por la tentación Perdón Adiós So nasty Tu grupo favorito mami Cúpido no te entiendo Alardegas de ejemplo De juntar corazones Un experto en conexión Te fallaron las flechas Y de tantas violetas Que por ti he regalado En mi jardín No hay ni una flor Pues dile al amor Que no toque mi puerta Que yo no estoy en casa Que no vuelva mañana A mi corazón Ya la ha fallado en ocasiones Me fui de vacaciones Lejos de los amores Dile al amor Que no es grato en mi vida Dale mi despedida Cuéntale las razones Cúpido no entiendo Si la suerte me odia Y me ha dado herencia La fortuna del desamor Y te pido disculpas Pero no aciertas una Mis febreros son largos Aunque no sea tu intención Pues dile al amor Que no toque mi puerta Que yo no estoy en casa Que no vuelva mañana A mi corazón Ya la ha fallado en ocasiones Me fui de vacaciones Lejos de los amores Dile al amor Que no es grato en mi vida Dale mi despedida Cuéntale las razones Yes sir Le gusta mi bachata amiguita No quiero fechas en mi calendario Ni citas en mi horario Si se trata de amor No me interesa oír más canciones No quiero ver flores No quiero ver flores Si se trata de amor Tengo a dieta los sentimientos Evitando momentos de desilusión Cúpido Dile al amor Que no toque mi puerta Que yo no estoy en casa Que no vuelva mañana A mi corazón Ya le ha fallado en ocasiones Me fui de vacaciones Lejos de los amores Lejos de los amores Dile al amor Que no es grato en mi vida Dale mi despedida Cuéntale las razones Ok Aventura Que no tenía ¡Suscríbete al canal! Son las cinco de la mañana y yo no he dormido en nada Pensando en tu belleza y loco voy a parar El insomnio es mi castigo, tu amor será mi alivio Y hasta que no seas mía no viviré en paz He conocido a tu novio, pequeño y novenoso Y sé que él no te quiere por su forma de hablar Además tú no lo amas porque él no da la talla No sabe complacerte como lo haría yo Pero tendré paciencia porque él no es competencia Por eso no hay motivos para yo respetar Lo desamor, lo que tú sientes se llama obsesión Una ilusión en tu pensamiento Que te hace hacer cosas Así funciona el corazón Bien vestido y en mi Lexus pasé por tu colegio Me informan que te fuiste como loco te fui a alcanzar Te busqué y no te encontraba y eso me preocupaba Para calmar mi ansia yo te quería llamar Pero no tenía tu número, tu amiga ya me lo negó Ser bonito mucho me ayudó, eso me trajo la solución Yo sé que le gustaba y le di una mirada con un par de palabritas Tu número me dio, del celular llamaba y tú no contestabas Luego te puse un bífer y no había conexión Mi única esperanza es que oiga mis palabras No puedo, tengo novio No me enganches por favor Mi amor, no es amor Escúchame por favor Lo que tú sientes Que es Se llama obsesión Una ilusión Te estoy perdiendo el control En tu pensamiento Que te hace hacer cosas Así funciona el corazón Mi amor, por Dios No me enganches Espérate que más Hice cita pa'l psiquiatra A ver si me ayudaba Pues ya no tengo amigos Por solo hablar de ti Lo que quiero es hablarte Para intentar besarte Será posible que tu obsesión no pueda morir Y quizás pienses que soy tonto Fribón y también loco Pero es que en el amor Soy muy original Me enamoro como otros Conquisto a mi modo Amar es mi talento Te voy a enamorar Disculpa si te ofendo Pero es que soy honesto Con lujo de detalles Escucha mi versión Pura crema y chocolate Juntarte y devorarte Llevarte a otro mundo En tu mente corazón Ven, vive una aventura Hagamos mil locuras Voy a hacerte caricias Que no se han inventado No es amor Es una obsesión No es amor Es una obsesión No es amor Es una obsesión No es amor No es amor Es una obsesión No es amor Es una obsesión Es una obsesión No es amor No es amor No es amor Hay un dicho No se sabe lo que se tiene Hasta que se pierde En el rey Te vi llorar Viviste la monotonía Y te escuchaba hablar Pero era el que te entendía Y me robó ese tesoro De duende Y ahora comprendo el valor Que no se tapan los defectos Con pretextos En cambio siento rencor Ay baby Que no puedo y lo atesto Por tener lo que fui mío Que el culpado ha sido yo Que hoy lo considero Un enemigo lamentando Y que el vivir en la batalla Por tu amor Recálcale que no Durante noche No hay nada Que el incenso Entre la compasión Me falta valentía Para admitirle Que a tu lado Fui un chiquillo Y sombría superó Agregale que hoy Yo me revelo Envidioso Egoísta Impulsivo Sin control Creer que yo Eres lo único Que tu amarías Que estúpido Fue el aro con el premio Y yo el perdedor The Kings Lo vi llegar Y no pensé Te importaría Y te empezaba A conquistar Convirtiéndote En mi enemiga Que me robo Ese tesoro De duende Y ahora Comprendo el valor Que no se tapen Los defectos Con pretextos En cambio Siento rencor Ay baby Que no voy Y lo detesto Para tenerlo Que fue mío Que el culpado Y si durmió Que hoy Lo consideré Un enemigo Y lamentando Que perdí De la batalla Por tu amor Recalcale Que no Muermo de noche Y no lo tanto Que bien seré Suerte De buena compasión Me falta Madurez Para admitirle Que a tu lado Fui un chiquillo Y su hombría Superó Agrégale Que hoy Yo me revelo Envidioso Egoísta Impulsivo Sin control No creer Que yo era El único Que tu amarías Que estúpido Fulano Con el premio De yo el perdedor Es es Fernández Who else Aventura 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 Amor Escucha las palabras De Romeo ¿Será este sueño Un día decirte Mi querida El amor Aventura 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 Es lo que siento Es lo que siento Hoy que eres Tu niña Querida La mujer A quien yo amo Y a quien quiero Sabes Te amo tanto Que me da miedo Volver a verte No Sea tu ego Que te empujo a otro hombre con dinero Y si es así Pues trataré de enseñarme por completo Ay Dios serán tus cartas de amor La soledad que me hace recordarte O las novelas Que tu veías tan ansiosa tomando café Si eres mi amor Mi única medida fue lograr tenerte aquí Hoy dormí la ilusión y descanso de tu veros a mí Si me enseñaste a querer también Si no me olvidar es lo que siento Porque eres mi niña querida Una vez más tenerte Pero me he dado cuenta que no vale tu presencia Si tu familia no me amas Cada mañana me da despierto un infeliz Y yo soy uno de ellos Porque sufren por ti Papá me dijo que no llores por mujeres Y por ti eso es lo que hago And ya que no te digarró Show me Show me How to forget you Oh please Mi amor No 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 Esta noche quiero volver a ver ti, vivir contigo una aventura Esta noche quiero volver a ver ti, vivir contigo una aventura Esta noche quiero volver a ver ti, vivir contigo una aventura Y pasando al plano social, la popular presentadora de televisión Selinés Toribio se encuentra en estos momentos contrayendo nupcias con el príncipe Pedro Borbón. Familiares, amigos y personalidades del mundo del espectáculo y del jet set internacional se dieron cita en la iglesia de Santa Bárbara para presenciar este grandioso acontecimiento. Veamos. Queridos hermanos, continuemos con esta moda. Si hay alguien presente que se oponga a este matrimonio, que hable ahora o vaya para siempre. Yo lo pongo. ¿No puedo? ¿Quién te ama como yo, cosita linda? Ay Dios, si te casas, te llevarás mi vida. Es como un film de una novela, nuestra historia la más fe. Dime que este sermón es una pesadilla. Un momento padre no permita, esto es absurdo, es un error. Ponga pausa a esta hora, ya le explico mi motivo y quién soy yo. Y que me escuche ese estúpido, en el altar y el público, voy a contar la historia de un gran amor. Hace un año que rompimos, como locos nos quisimos, los dos compartimos un corazón. Más hoy se casa para intentar volar, no pide por favor, no voy, renuncio a su abandono y vengo dispuesto a todo. Mi ídolo Romeo luchó por amor. Y un soldado es un héroe, aunque muere en la guerra, no salgo de esta iglesia si no es junto con ella. La gente ama como yo, cosita linda. Ay Dios, si te casas, te llevarás mi vida. Es como un fin de una novela, nuestra historia la más bien. Dime que este sermón es una pesadilla. Mi amor, por Dios, recapacita, recordemos nuestras vidas. Cuando niño, aquel domingo, no dimos el primer besito. Hizo un pacto de palabras. Yo te amo, tú me amas. Y aquí venga el fin del mundo, ni la muerte nos separa. Y esas madrugadas que escalean por tu ventana, tu coñeto me ladraba y tu padre levantaba. No contaban con mi astucia, nunca, nunca me agarraba. Tu madre rebuscando el ruido y yo debajo de tu cama. ¿Cómo olvidar ese colegio donde estudia tu cuerpo? En el baño, piso cuatro, todos los días, dos y cuarto. No es lo mismo ser el sexo que te haga en el amor. Tu almohada fue testigo de las noches de pasión. Yo perdí ese control y hasta te excito conmigo. Tus días amargos remedié con una llamada. Mi amor, no te abandoné, mi viaje fue muy necesario. Y la carta que te enviando la recibiste en el daño. Mi amor, no te abandoné, me voy a encontrar. Y la carta que te enviando. Y la carta que te enviando la recibiste en el daño. ¿Quién te ama como yo, cosita linda? Y ahora me dirijo a la insuficiente poca cosa Y así te atreves a compararte conmigo ¿Quién te da el título de una mujer adena? Al César, al César, dime quién mardiza sea Yo conozco sus defectos, sus más íntimos secretos Te daré de hombre a hombre un chance para hablar ¿Qué pasa? No dices nada, tú nunca darás feliz Tu futura esposa llora de lágrimas por mí ¿Por qué lloras? Porque sabes que digo la verdad La única verdad que tú conoces La verdad que muchos en esta boda también recuerdan Y se sienten a presenciar este teatro Dramatizado por un hipócrita y un payaso Si tú eres la actriz de esta obra ridícula Levanta la cabeza, mírame, mírame, mírame cuando te hablo Yo que te vi reír, te vi llorar Yo que viví junto a tu lado los mejores y peores capítulos De nuestra novela, de nuestra historia A tu protagonista le pagas con este final, ¿ah? ¿A mí? No, mi amor No, mi amor Es eso lo que estágesetzt ¿A mí? No, mi amor No, mi amor No, mi amor 13 de diciembre del año 80 a las 3.24 Y así un niño blanco con ojos azules, cabello y castañón La madre con mucho orgullo después de tanto tiempo al fin sonríe de emoción Lloraba inquietamente, enfermera pregunta, ¿cuál es la razón? Pues el padre con solo seis meses de aquel embarazo los abandonó No dejó ni motivos ni huellas, una mañanita se fue y no volvió Y la madre no olvide ese día que aquel hombre ingrató Le falló El niño a pocho meses se parece a su padre y ya dice mamá Ya los conflictos comienzan y el huelfeo no alcanza y nadie quiere ayudar Solo lo importa entender que su hijo necesita comer Y la renta le faltan dos meses, la plata que entra no alcanza a pagar Decisiones tomó aquella madre, la prostitución la llevó a progresar Y aquel niño nunca se dio cuenta lo que hacía su madre por él Nada más Y van pasando los años y el niño lindo de mami Nadie como él Nada se le negó Nada se le negó Cuando llegues a grande yo quiero que seas abogado o gran militar No te olvides que no tienes padre y la novia que elijas te tiene que amar Soy tu madre, tu padre y tu amiga Fueron las palabras de aquella mamá Esta es la historia de una madre insaciable Que criando a su hijo cometía un error No dio consejos y aunque vendió su cuerpo por su hijo luchó Amor de madre es un amor infinito Este fruto en el vientre es un regalo de Dios Algunas veces cometemos errores Y esa pobre mujer no tuvo otra opción Diciembre 16 del año 2003 Ya no es un niño, ya tiene 23 La madre llorando Su hijo ha cambiado, tiene malas amistades Y usa drogas también Consejos le dio Y nunca su madre escuchó Un día tocaron la puerta Oficiales buscando un asesino con su descripción La madre no lo creía Y llorando decía Mi hijo nadie mató Y la madre llorando de pena Gritaba en llantos Sentiera a mi Dios Le importaba un comino Como las pruebas Su hijo era inocente En su corazón Mientras el hijo sufría en la cárcel Más sufrió su madre Y murió El hijo otra maliza Lo buena que fue su madre Y nunca la valoró Se echa toda la culpa Y recordar como fue Es un castigo de Dios Esta es la historia De una madre insaciable Que criando a su hijo Cometía un error No dio consejos Y dio sus sentimientos Y aunque vendió su cuerpo Por su hijo luchó Amos de madre Es un amor infinito Esa fruta en el vientre Es un regalo de Dios Algunas veces cometemos errores Si esa pobre mujer No tuvo otra opción Esta es la historia De una madre insaciable Que criando a su hijo Cometía un error No dio consejos Y dio sus sentimientos Y aunque vendió su cuerpo Por su hijo luchó Amos de madre Es un amor shredka También tendría su haber Levir Atención Y Y Y y Y Y Y Y Gracias.